¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a un hervidero más y en este caso especial. Especial porque vamos a hablar de un tema que nos preocupa a todos y especialmente a las personas más afectadas, pero el tema de la vivienda. Hoy vamos a hablar de las viviendas públicas, de lo que está pasando con Visocán. Y para eso tenemos a tres magníficas mujeres luchadoras, pero como la copa de un pino. Ellas sí que merecen el collar de las Islas Canarias y no los otros vergantes que se lo dieron. Y estas mujeres, estas tres activistas sociales nos van a hablar de lo que pasa en Canarias con Visocán. Bueno, Doña Ana, buenas tardes. Buenas noches, buenos días a la hora que nos vean. Buenas tardes, la hora que sea. ¿Todo bien? Todo perfecto, sí. ¿Estás preparada? Vamos, para dar guerra. ¿Vas a contarlo todo? Sí, sí, sí. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Te tienen miedo en la laguna? No. ¿No? Un poco de respeto sí, pero miedo no. Haces bien. Araceli, muy buena. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Gran Canaria. Bueno, Ana viene de la laguna, tú vienes de Gran Canaria. De Gran Canaria, concretamente del municipio de Terde. Menudo follón también en Terde, ¿no? Sí, bueno. Soy la presidenta de la plataforma Viviendas Sociales en Lucha y llevamos ya desde el año 2017 reclamando pues las viviendas en propiedad del gobierno de Canarias y de la empresa pública de Visocán. ¿Y qué tal? Muy mal. No aplican el decreto, no lo cumplen. Este nuevo gobierno se está pasando a las leyes por el arco del triunfo. Y así estamos. Muy buenas. Buenas. El nombre ahora mismo. Mi nombre es Elizabeth. Elizabeth. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Vienes de Gran Canaria también. También del municipio de Terde. Menudo follón siempre los de Terde con las viviendas. Es horroroso. Pero son luchadoras en Gran Canaria. Parece que tienen más lucha que en Tenerife. Hay que coger recortes. Es que no hemos parado. Es que no vamos a parar. Ese es nuestro lema. Que no nos van a mover y no nos moverán. Hagan lo que hagan, seguiremos adelante con nuestra lucha. ¿Por dónde empezamos? Si es que se puede empezar. Por el Instituto de Revolución. Acuérdense simplemente que hay un montón de gente que nos ve, pero que no sabe las circunstancias que están padeciendo los propietarios, los inquilinos, los moradores de las viviendas públicas. Entonces, empezamos por ti y le contamos a la gente lo que es Visocan. Lo que tú entiendes que es Visocan, porque yo tengo mi opinión. Bueno, Visocan es un ente público, según decreto del 188 barra 2001, de 15 de octubre, por el que hace una mala gestión del dinero de todos los canarios que se destinan para construir y para vivienda pública en todas las islas. ¿Qué sucede? Que el gobierno de Canarias prima lo que es el ente público, lo que es la financiación del ente público por encima de las necesidades ciudadanas. Es decir, hablando a grosso modo, que el gobierno de Canarias financia una empresa pública para que gestione, como si fueran privadas, las viviendas que construimos todos los canarios. Consuelo público. Obviamente. Y en muchos casos luego se venden. Mal venden. Mal venden, ¿por qué? Porque hay viviendas que se han vendido a fondos buitres. ¿En Canarias? En Tenerife, las 358 añasa. Añasa. Son viviendas públicas que acabaron vendidas a un fondo buitre del Santander, que después volvieron a ser compradas por el gobierno de Canarias por 27 millones de euros, si no me equivoco, aproximadamente, y que se les cedieron a Visocam para que las gestiones, como si fueran viviendas privadas. Eso lo ha hecho el gobierno de Canarias. Yo haría una corrección. Lo hizo en el año 2019. Yo haría una pequeña corrección. Volvieron a caer en otro fondo buitre que es Visocam. O sea, salieron de un fondo buitre de una banca privada para caer en un fondo buitre de un ente público. Pero vamos a ir por partes. Esa es la ligera corrección. Esas viviendas, por poner un ejemplo con tantos otros, esas viviendas se construyen en suelo público. Obviamente, y con dinero público. O sea, el ayuntamiento cede el suelo. El ayuntamiento, en este caso, es de Santa Cruz. No, pero en este caso, el ayuntamiento cede el suelo. O el cabildo daría lo mismo. Y luego se construyen las viviendas con dinero público. Sí. ¿Y cómo terminan esas viviendas en manos del Santander? Lo desconocemos. ¿Cómo va a ser eso? Lo desconocemos. Es que nosotros tenemos la publicación donde sale la lista de adjudicatarios de las 358 viviendas de Añasa que dice que son viviendas de promoción pública. Eso está publicado. Usted lo busca en el boletín y aparece. ¿Y? Lo que no aparece es el expediente de obra en el intervento de Santa Cruz. No entiendo nada. ¿El Santa Cruz no tiene expediente de obra? Sí, pero no. Pero vamos a ir por... Eso es lo que no aparece. Si nos metemos en temas más técnicos, nos perdemos. La gente tiene que saber de lo que estamos hablando. Un suelo público se le da a una entidad pública para que construya viviendas. El gobierno de Canarias, con dinero propio y dinero que viene del gobierno central, construye esas viviendas. Mi pregunta es, ¿cómo terminan esas viviendas en manos del Banco Santander? Lo desconocemos. Nadie nos puede responder. ¿Por qué la primera parte? Luego ya vamos a la segunda. Nosotros no te podemos responder cómo han acabado en un fondo buitre. Cuando, te lo digo, tenemos las adjudicaciones, tenemos las licitaciones, cómo se construyeron las viviendas, todas con dinero público y que acabaron en un fondo buitre. Que después, en 2019, antes de cambiar el gobierno, que entró el PSOE con el Pato de las Flores, volvieron a recomprarlas por 27 millones de euros. Volvemos a recalcar otra vez. Con dinero público para que esas familias no tuvieran que desocupar las viviendas, porque este fondo buitre había comenzado con el desahucio de las mismas y al final hemos acabado en lo mismo, porque se las han cedido avisos. ¿Pero cómo vas a comprar tú algo que ya era tuyo? Eso es lo que no entendemos nosotros. Eso es lo que queremos hacer hincapié. ¿Cómo volvemos a comprar los canarios cosas que son de todos los canarios y que malvendemos a personas que no sabemos? Vamos a ver. La cuestión es, los canarios tenemos que controlar, nos guste o no, el dinero que pagamos para que se haga una buena gestión. Porque yo, como ciudadana, yo entiendo siempre las políticas públicas como aquellas medidas o acciones que se toman desde las instituciones públicas para mejorar o beneficiar a los ciudadanos. No entiendo cómo es posible que en vez de mejorar la situación de los ciudadanos, estemos mejorando la situación de una empresa pública que está actuando como si fuera una empresa privada que gestionamos y pagamos con dinero público, como usted bien decía, no solo con los impuestos de todos los canarios, con los impuestos del gobierno central, sino también con las subvenciones europeas que mantienen a este ente público y que hacen una gestión pésima del dinero y los recursos de los canarios. Las tres viven, supongo, en viviendas sociales. Sí. ¿En tu caso? La mía es 50 VPO Casas Nuevas. ¿Y eso qué significa, Cristiano? Bueno, viviendas de protección oficial de la zona de Casas Nuevas en Telde, en el cruce de Melenara. Son viviendas de protección oficial. Son viviendas públicas. Sí. Nuestra lista de adjudicatarios salió como viviendas de promoción pública. Según nos comentaron en una reunión una de las directoras generales de viviendas, creo que fue María Isabel, en ese momento no había suficiente dinero público y lo que se hizo fue ceder esos terrenos para que esta empresa terminara de construir esa vivienda. Ceder el terreno al ayuntamiento. El ayuntamiento cedió esos terrenos para que se construyeran viviendas públicas. Pero luego, de la nada, se publica en un boletín, ahora no me acuerdo si fue el señor, sí, pero... Ah, Manuel Hermoso, en el año 2002. Diciendo que siempre que construyeran esa vivienda de protección oficial, el propietario iba a ser bisocán. Y la cedió en ese momento así, porque cedieron las viviendas... Todo este problema de la vivienda, si no me equivoco, viene. Las viviendas eran del gobierno de Canarias, del Instituto Canarias de la Vivienda, que conocemos por el ICAVI. Bueno, pero para que todo el mundo nos entienda, del gobierno de Canarias, porque se transfirieron las competencias del Estado a la comunidad autónoma, y coge el gobierno de Manuel Hermoso y coge todas las viviendas del Parque Público Canario y se las entrega a bisocán. Aquí fue doneroso. En el año 2002. A cambio de nada. Y bisocán se supone que es una empresa pública. 100% pública. Pero no tiene control por parte del gobierno. Que debería, porque le corresponde el control y vigilancia al director o la directora general del ICAVI. Eso es lo que ponen los estatutos. Vamos a ver. Si en el Consejo de Administración de Bisocán se sienta el consejero y el director general de vivienda, yo supongo que ellos tienen que saber todas las cosas que se hacen en esa empresa. No, tienen que saberlo. Vamos. Pero al ser una empresa pública, lo que no entiendo es cómo construyen unas viviendas que le cede el ayuntamiento con dinero público. Bueno, es una fórmula de gestionar, de gestionar a lo mejor más ágil, ¿no? Vienes y construyes, vamos a poner, este edificio. Tú haces el edificio, el suelo del ayuntamiento, el edificio lo ha construido el gobierno. Se lo entrega a Bisocán. Y luego, Bisocán, algunas de esas viviendas han terminado en un fondo buitre. Sí, claro. Y la parte que no puedo entender, ¿no? No, nosotros tampoco. ¿Esto qué? ¿Esto es como la de Madrid, como Ana Botella? Esto es peor que Ana Botella. ¿Para qué se creó Bisocán? Para facturar. Bisocán se creó para facturar. Claro, porque lo único que les interesa es cómo funciona este ente, que no se deteriore su patrimonio y supuestamente cuando se construyeron las del segundo plan, supuestamente en esa época, el gobierno no tenía dinero suficiente y por eso se les dio Bisocán. La exigencia era fabricar viviendas de protección oficial. Esa era el único requisito que ellos tenían que cumplir. Lo que pasa es que luego no sé por qué se sacaron de la manga el tema de decir, bueno, pues ahora como no hay dinero, que las termine Bisocán y que pasen a ser propiedad de Bisocán. Bisocán se aprovecha de todo el dinero público. De todo. Nuestras viviendas están pagadas hace muchísimo tiempo. A ver, ¿por qué están tus viviendas pagadas? Vamos a ver. Primero, el suelo público, que lo pagamos los contribuyentes. Sí, lo pagamos los ciudadanos. Todos. Hay que descontar eso del precio total de la vivienda. Claro. Porque el suelo te lo hemos regalado. Claro. Las subvenciones. Esas casas se han fabricado con subvenciones. Con dinero público. Con dinero del Estado, dinero de Europa. Vale. Ahora nosotros estamos pagando en régimen de alquiler y no es un alquiler social como todo el mundo piensa. Pero espera, espera. Para que la gente nos vaya entendiendo. El suelo es público. Exacto. Se descuenta del precio de la vivienda. Exacto. La vivienda es pública porque se ha construido con dinero público. Exacto. Se gestiona de manera privada por parte de Bisocán, pero todo lo que se hizo allí, primer bloque hasta el último, es público. Ustedes corrijanme si yo me equivoco. Sí, sí, sí. ¿Vale? Pero es que ellos firmaron... Espera, y luego tú tienes que pagar un alquiler. En tu caso en particular, pregunta que te... Vamos a ver. ¿Cuánto cobras? ¿Cuánto pagas? El alquiler está rondando los 400 euros, 380, 400 euros. Es verdad que dependiendo de la situación socioeconómica de cada adjudicatario, adjudicatario, no arrendatario. Adjudicatario. A mí me adjudicó la vivienda... Hombre, si soy arrendatario, estoy en una vivienda privada de alguien que es privado. Yo soy adjudicataria porque la lista oficial que sale en el boletín dice adjudicataria de viviendas de promoción pública. Eso es lo que dice el boletín. Y yo soy adjudicatario. Y en cambio te cobran todos los meses... Como arrendataria. Como arrendataria. ¿Y por qué? Porque, como dijeron que esa vivienda... Es decir, que la casa nunca será tuya. Claro que no. Vamos a ver. Claro que no... Perdona, Araceli. Claro que no. En el sentido en el que ellos quieren seguir facturando porque ellos están cobrando. Aparte de lo que nosotros pagamos por nuestra situación socioeconómica, tenemos unas ayudas al alquiler que lo está pagando el gobierno de Canarias. Es decir, el suelo es público. La vivienda se construye con dinero público. La subvención de ayuda al alquiler es público. Y yo sigo pagando de mi dinero la vivienda. No entiendo nada. ¿Claro? ¿Cuánto vale una vivienda? Espera, espera. Si yo no entiendo nada a los que están en casa tampoco. Escúchame. Aquí hay que serlo. Tenemos que intentar entre los cuatro tener un lenguaje. Que el que esté en casa viva y sienta lo que ustedes están pasando. Lo mejor es un ejemplo. Vale. ¿Vale? Le vamos a poner un ejemplo. Espera, espera, espera. Lo mejor es un ejemplo. En tu caso, tu vivienda ha sido construida en suelo público. Sí. La construcción se ha pagado con fondos públicos. Sí. El gobierno de Canarias da una subvención para que a ti no te cueste tanto. Sí. A ti al final la vivienda aunque fuera adjudicada para esta señora por sorteo le tocó a ella al final lo que te están haciendo es que tú eres arrendataria nunca será tuya. Te voy a corregir. Nosotros por sorteo no, nosotros entramos por baremación. Ah, que es más complicado. Es más complicado. Y aparte de eso tú pagas. Claro. Y en tu caso, espera, ¿y en tu caso qué pagas? ¿Cuánto me dijiste? Bueno, yo pago y además nosotros pagamos un mantenimiento. Es que esto es, según te vas hablando, va saliendo más. Ya, de eso lo sacamos después. El mantenimiento, la conservación, el IBI y tal. Exacto, todo eso. Más o menos cuánto pagan las personas. Es que está, el alquiler está entre 180 a 400 euros. ¿Y cuánto le da para que tú puedas pagar esa cantidad? ¿Cuánto paga el gobierno de Canarias a Bisocan? Bueno, el gobierno de Canarias le puede pagar 200 euros o 300 euros y el resto lo pago yo. Coño. Claro. Pero estás pagando un alquiler entonces de la calle. Claro. Es que el alquiler es privado. Es lo que estamos diciendo. Es que lo podemos decir con eso. Pero deme cachetones porque no entiendo nada. Mira, vamos a ver. Elisa, ¿cuánto pagas tú mensual? Yo ahora mismo, yo pago mensual 39 euros por mi situación. Sí, pero eso es especial. Vale, pago 257 euros. ¿Yo? Sí, situación normal. De todos los vecinos. La situación normal de mis vecinos entre 250 y 300 euros. ¿El gobierno de Canarias a través del ICABI cuánto les da a estas familias afectadas para pagar eso? En función de las circunstancias que tenga la persona, la familia, la necesidad. A uno le da un poquito más. ¿El dinero va a las familias o va a Bisocan? Es decir, son suspensiones nominativas. Nominativas se refiere que el gobierno las concede a la persona concretamente. Es decir, a Elizabeth, a Ana o a mí. Nominativas. Pero que Bisocan cobra en nuestro nombre. ¿Cómo? Sí, está directamente. El contrato viene en la cláusula. ¿Entonces a la hora de declarar a Hacienda tú? Nosotros declaramos la situación porque nosotros le pedimos la referencia catastral y ponemos lo que es la subvención más lo que pagamos en el net. ¿Y a ustedes les está pasando lo mismo que en La Laguna? ¿Que luego el ayuntamiento también paga una cantidad? No. Porque en La Laguna sí están pagando. En La Laguna estaban pagando dando una ayuda de alquiler que retiraron ahora a principios del mes de mayo. No, el alcalde dijo el otro día que no. Sí. No, el alcalde puede decir lo que quiere y hacerse la víctima como se hizo que hasta vergüenza me dio. Pero el alcalde dice que la ayuda que daba la ayuda se retiró. La ayuda que daba al ayuntamiento se retiró. Que era para compensar esto. Si tú pagas una parte, el gobierno te paga otra. A Bisocan y en el caso de La Laguna y Santa Cruz que creo que también tenía el convenio pagaba otra parte del ayuntamiento y el alcalde dice que eso se va a seguir haciendo. ¿Pero qué sucede? No, eso se retiró y lo que no puede hacer el alcalde de un municipio es hacerse la víctima públicamente como se hizo el otro día de que él sentía el dolor y sentía la sensación por la que estábamos pasando nosotros porque él tenía problemas con una vivienda de huapeo. Señor Geray, se ha equivocado usted muy grande con nosotros porque eso sí es verdad que no. Vamos a ver, yo lo que no entiendo que pasa con por ejemplo con la 119 de San Matías es cómo es posible que haya tres instituciones financiando 119 viviendas. Eso es ilógico. Es decir, el gobierno de Canarias tiene que asumir el tanto por ciento de ayudas públicas y el otro tanto por ciento lo tiene que pagar el adjudicatario. Lo que no es normal es que una vivienda pública esté en 650 euros. 650 euros no es un alquiler social. Para nada. A ver si la gente se conciencia con esto. Porque la gente tiene una conciencia muy equivocada de lo que es una vivienda social. Viviendas sociales no pagamos, señoras, pagamos un dinero por una vivienda social. En nuestro caso son 480 euros. En el caso de Ana son 650 euros. Es que, por ejemplo, tenemos una promoción en las majadillas en Gran Canaria que se han entregado esas viviendas a una familia desfavorecida, importante. ¿Cómo vive una familia si el cabeza de familia o la cabeza de familia cobra unos mil euros y pagas 500 de alquiler por algo que es público, que se construyó públicamente, ¿cómo vive con 400 euros que le queda? Eso te lo explico yo, Javier. Bisocan se encarga de sobreendeudarte. ¿Vale? Una vez que estás sobreendeudado, te obligan, te coaccionan para que firmes el acuerdo de deuda. Y una vez que tú has firmado el acuerdo de deuda, el gobierno de Canarias le abona a Bisocan esa deuda. Pero eso no te hace falta que lo... Vamos a ver, el gobierno de Canarias y vamos a ver. Bisocan se gestiona a través de varios convenios de competencia o competencias de gestión. Estas competencias de gestión, la primera es del año 94 y después hay cuatro más que se han ido produciendo durante los años. La última creo que es del 2006, si no me equivoco. ¿Qué sucede? La competencia de gestión dice que Bisocan única y exclusivamente llevará el mantenimiento y la gestión de las viviendas públicas. Nada más. Perdona, Ana. ¿Qué sucede? Que cuando el adjudicatario deja de pagar tres meses, el gobierno de Canarias automáticamente le abona a Bisocan esos tres meses. Por lo tanto, la deuda que le reclaman al adjudicatario no es real. Al que vive la vida. Exacto. No es real. Porque, ¿qué sucede? Que para que el gobierno de Canarias pueda darle a Bisocan esa subvención de los meses que debe el adjudicatario, simplemente tiene que enviarle una reclamación de cobro o llegar a, como decía Ana, a un reconocimiento de deuda por parte del adjudicatario con la empresa pública. Pero una vez que el adjudicatario está pagando esa deuda, el gobierno de Canarias no, el Bisocan no le devuelve al gobierno de Canarias lo que le ha adelantado. Si a mí Bisocan me cobra la deuda que los meses que yo estuve en paro no pude pagar, aunque ya se la ha pagado el gobierno de Canarias, ya la he pagado. Mi deuda, si Bisocan me la cobra a mí, no se la devuelve el gobierno. No se la devuelve al gobierno de Canarias, se la queda. No. Está cobrando por dos días. No. Madre mía, ¿y ustedes pagan IBI? Sí, claro. ¿Cómo van a parir? Si las viviendas no son de ustedes. Claro, ya lo sabemos. Pero los contadores de luz, de agua, el contador patrón, todo eso está a nombre del adjudicatario. Sí, pero el IBI también. También, también. Ellos lo han puesto en cuotas de mantenimiento, el IBI y el seguro. Todo lo pagamos nosotros. ¿Y el vado? Nosotros no tenemos vado. ¿No tenéis vado? O sea, que pueden aparcar perfectamente la puerta del vado y dejarles trancados ustedes. Sí, bueno, como no. No, pero la nuestra no, porque está la puerta de acceso eso son ruindades. Vamos a hechos, hechos contrastables. Ustedes son inquilinos, se supone. No, adjudicatarios. No tenemos la misma cosa. pero, pero, no hablemos todos a la vez porque si no, no nos entendemos. A ver, ¿son inquilinos o adjudicatarios? Nosotras somos adjudicatarios. Adjudicatarios, vale. Nosotros nos adjudicaron la vivienda. Como adjudicatarios no tienen ningún derecho sobre la vivienda. Sí, ahora tenemos un decreto que es el 1-2023. Exacto. porque se establecen las medidas y condiciones para la entrega de la vivienda protegida del gobierno de Canarias. Bueno, pero hasta entonces, hasta ahora, ustedes que no eran adjudicatarios pero ellos entendían que eran inquilinos, ustedes estaban pagando el IBI y las demás tasas municipales. Es que las seguimos pagando. Pero si no son los propietarios. Eso es lo que hemos dicho nosotros en Sendas Ocasiales. Pero ellos te lo cobran en el recibo de alquiler. Es más, si por casualidad devuelves algún recibo, luego te hacen un recargo de 2,40 euros. Por llevar todo recibo. Que yo quería hacer una distinción porque la gente se piensa que las viviendas de Bisocan no se pagan igual que los arrendatarios de viviendas públicas que son del Instituto Canario de la Vivienda. Es decir, ahora mismo que salió el decreto hay viviendas que se entregaron en el año 93, ¿vale? Que son del Instituto Canario de la Vivienda y esa gente durante estos 30 años no ha pagado el alquiler. Nosotros conocemos personas que a lo mejor han pagado un recibo o dos al principio y dejaron de pagar. Ahí sí puedes decir que esas señoras no están pagando la vivienda, pero nosotras sí la pagamos. Y encima ellos pagan 1.500 pesetas. Vale. 9 euros. 9 euros. Vale. Ahora vamos por partes. ¿Cuánto cuesta de media? No, no, no. Porque si no uno tiene un caso tendrá. ¿De media cuánto cuesta una vivienda de estas? Las nuestras concretamente que son del año 97, 98, 99 rondan los 47.000 euros con la plaza de baraje. 47.000 euros. ¿Cuánto calculas tú que has podido pagar desde que entraste a vivir en esa vivienda hasta el día de hoy? 177.000 euros. ¿Qué? Sí. ¿Tú me estás engañando? No, no, no. Y todavía quieren seguirse a granos. Es que el problema que tenemos es que... Pero, ¿qué me estás moviendo loco? Es que las tres, vamos a ver, las tres tienen mucha información y yo lo que intento es que el que está detrás de la tele nos entienda. Porque esto lo han contado 50.000 veces pero no lo terminamos de entender. La vivienda, repito, es el suelo público. Se hace con dinero público. Es que me da hasta vergüenza. Sí, sí, pues sí, que puede ser para que me da más vergüenza. Ustedes pagan todos sus impuestos y demás. Pagan un supuesto alquiler, entre comillas. La vivienda cuesta unos 40.000 euros hacerla, tenerla allí y ustedes entran a vivir. Y al día de hoy ¿cuánto dices que has pagado? 143.000 euros. Pero, ¿por qué no tienes más vivienda? Solo tienes una. Es que vamos a ver, mira, es que es muy sencillo. Tú multiplicas... Te da por casi cuatro. Tú multiplicas 380 euros por 12 meses. Por 27 años, ¿cuánto te da? Es sencillo. Es una multiplicación. A ver, hazme otra vez. Pero como los niños chicos. 380 euros por 12 meses. No tengo la calculadora. Por 27 años te da lo que te dijimos antes. Es que es una cantidad que 177.000 euros es que te da hasta vergüenza sin intereses. Así, como te estamos diseando. ¿Y por qué? Porque el único interés que tiene el gobierno de Canarias es seguir enriqueciendo ilícitamente a una empresa que es pública. Pero este gobierno y el anterior gobierno. No. ¿Por qué? Vamos a corregir porque el anterior gobierno se sentó con nosotros en una mesa de negociación y elaboramos un decreto. ¿Por primera vez? Por primera vez. Ah. Por primera vez porque estos señores cuando estuvieron gobernando... ¿Quiénes son estos señores? Los de coalición Canaria. ¿El yerno? No, el yernísimo entró después. Vamos a ver. El yernísimo entró después. Coalición Canaria estuvo 25 años gobernando, 24 años gobernando el gobierno de Canarias. Nosotros empezamos con concentraciones desde diciembre del 2018 hasta mayo del 2019. Entonces empezamos un poquito a visibilizar lo que era el gobierno de Canarias. Empezamos, 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 empezamos y ahí la gente pudo ver. Y la penalización que hizo la gente fue sacarlos del gobierno de Canarias. Punto. A nosotros, vamos, nos vino como agua de maña. No vamos a engañarnos porque teníamos un gobierno que era el del PSOE que llevaba vivienda que estaba dispuesto a negociar. Por primera vez. El pacto de las flores. Exacto. El Víctor Torres negoció con ustedes. Frankie. Chano Frank. Fue el que se sentó con nosotras un día antes de las elecciones y nos dijo si salgo y cogemos vivienda y cogemos vivienda vamos a arreglar el petróleo. Pero un día antes tuvo estos cuatro años. No, no. No, él no. Antes de las elecciones. Ah, antes de que se celebraran las elecciones. Se celebraran las elecciones. Y así fue. Lo cumplió. Y lo cumplió. Estuvimos tres años en una mesa de negociación. ¿Y qué arregló Chano Frank? Mira, pues a nosotros nos arregló un decreto hecho a medida que cumplía todas las necesidades de entregar la vivienda del primero y segundo plan. ¿Entregar? ¿Qué significa entregar? Entregar en propiedad a los adjudicatarios las viviendas. Porque ya estaban más que pagas. Claro. Ya nosotros que estuviéramos y ahora que ha hecho el gobierno de Fernando Clavijo con ese decreto que dejó Chano Frankis hecho. Te lo dije. Hecho, dijiste. Sí, sí, sí. También te he publicado. Se publicó en enero de 2023. Lo que ha hecho este señor es papel de baño. Es decir, le ha cogido un decreto. Llegaron al gobierno ya de nuestra plataforma sobre la mesa se encontraron 528 solicitudes que son los socios de nuestra plataforma y solamente de la empresa pública Visocam hay 700 solicitudes encima de la mesa. Solo de Gran Canaria. ¿Qué sucede? Que nosotros con la presión que estamos haciendo publican nuestra vivienda. Pero para 628 peticiones. 528 son nuestros socios. Pero para ser propietarios porque ya las tenían pagas. La solicitud, claro. La solicitud para acceso a la propiedad que presentamos el 15 de marzo de 2023. En total ellos dicen que presentada solamente para ceder al acceso a la propiedad de viviendas de Gran Canaria para Visocam hay 721 viviendas o solicitudes. ¿Qué sucede? Que no han publicado ninguna vivienda de Tenerife. Solamente han publicado algunas promociones de Gran Canaria. Y las de Gran Canaria que dicen de acuerdo con el decreto que Dejochano ha hecho y que habrá cogido el gobierno nuevo que dicen cuando las van a entregar a sus legítimos propietarios. No tienen interés de entregarla. ¿Cómo va a ser eso? Escúchenme. Nosotros presentamos el acceso a la propiedad te dije en marzo el 15 de marzo y la documentación con la carta de invitación que recibimos de ellos la presentamos en mi caso fue el 15 de junio del mismo año. Junto con la documentación tenía que haber llegado una liquidación pendiente de abonar que es un documento indispensable para que tú puedas votar a la propiedad que es este documento. que este documento llega en diciembre de este año. El 21 de diciembre de 2023 del año pasado. Del año pasado que tenía que haber llegado junto con la carta de invitación que llegó el 26 de mayo pero que lo retienen para que tú sigas pagando el alquiler todo este tiempo y te lo llegan en diciembre. ¿Qué sucede? Que este documento solamente se envía a dos promociones. Entonces vamos por partes. En estas viviendas afectadas que ya había reconocido el gobierno independientemente de quién estuviera estaba Chano Frank y ya reconoció que eran de ustedes que se las iba a entregar el actual gobierno este ha dicho que sigan ustedes pagando y que ya veremos y ha guardado el papel bajo la gaveta. Nosotros nos reunimos con el consejero nuevo de vivienda con Pablo Rodríguez en septiembre. ¿Es de Teo también? Sí, bueno una cosa fantástica maravilloso es. Pero te vamos a contar una primicia de Teo que te va a encantar. Este señor se reúne no se preocupe en 15 días estará todo solucionado como te estoy contando. En 15 días vamos a solucionar este problema porque 700 solicitudes son muchas solicitudes. Ahora dice que 700 solicitudes son una caca. ¿En qué quedamos señor? En la reunión que mantuvimos con usted eran muchas solicitudes ahora son pocas ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos y cogemos todas las solicitudes de todas las promociones. No tenemos problema lo vamos a hacer. Pero da igual ahí habrá gente que quiere o gente que no quiere cada situación es diferente pero tú como individuo como persona como familia yo he pagado un montón de años tengo mi casa más que pagada más que amortizada cuatro veces más de lo que vale entregarme el papel a mí y mi escritura y ya yo decido qué hago con mi vivienda que la tengo más que pagada. Pues estos señores que han hecho han cogido a la Pablito Sí mandan este documento la liquidación según pone el decreto tiene que venir perfectamente desglosada es decir tiene que venir todas las cantidades que tú has pagado durante todos estos 27 años y esquematizarle usted ha pagado tanto tanto, tanto, tanto ¿qué sucede? Estos señores a mí me ponen para que te rías. Al haber presentado la documentación y solicitado la liquidación para poder llevar a cabo la compra les detallamos si necesita aportar algún documento lo que hasta que y pues anteriormente dice usted cumple con el requisito de tener abonado el 50% del precio de venta de la vivienda para que te rías ¿Cómo? Mi vivienda vale 37.000 euros y con toda su cara me dice que yo tengo 50% abonado señor si yo pago 257 euros ¿cómo es posible que solo haya pagado el 50%? No entiendo Pues no lo entiendes tú o no lo entendemos nosotros Pero a ver Lelo, Lelo Sí, lo dice Sí, sí El 50% del precio de la vivienda 18.592 Sí, sí, sí Cumple el requisito Cumple el requisito Pero ahora Pero vamos a ver y el dinero que puso el gobierno de España el gobierno de Canarias las subvenciones esto no lo está contando No, no Pero espera Se lo está contando el dinero que tú has puesto dice Pero él está contando solamente el dinero que yo he pagado en efectivo el líquido Porque la subvención se la ha comido y no se va a descontar del precio de la vivienda para que te caigas para atrás Cuando el decreto es muy claro y pone que se descontarán las cantidades que hayan sido abonadas en consiento de renta Que es dinero en público que les hemos dado Obviamente Pero es que no termina ahí la cosa Para que entregar estas viviendas el gobierno de Canarias tiene que entregarle a Bisocan los 18.500 euros que te pone ahí Es decir a mí me van a cobrar los impuestos supuestamente de la subvención que yo he recibido de 18.500 euros que ellos le van a regalar a Bisocan pero que los impuestos los voy a pagar yo ¿Muerto? Sí Pues así están las cosas ¿Y qué hacemos? Pues nosotros estamos en la calle Pero ¿y ustedes con el yerno no han hablado? No, porque ya no está el yerno, ¿no? Sí está el yerno No, no, no ¿Cuándo invitaron el yerno? Hace un poquito El yerno El yerno es consejero delegado No, no, no Ya no está Creo que no está por ahí Desde el 5 de febrero de 2024 Creo que ya no está por ahí Ya no está ¿Y ahora quién está? Terrano No, ese que tenemos ahora el gerente ¿Y ustedes con el presidente? ¿Tú te has reunido con Clavijo? ¿Alguno de ustedes tres has reunido con Clavijo? Sí, yo me reuní con Clavijo en la escala de Elfredolce ¿Cómo que en la escala de Elfredolce? Sí, me lo encontré allí cuando fui a la escuela ¿En la escala de Elfredolce? ¿Qué es eso? ¿En la escala? En la escala para subir al banco Ah, la escalera Sí, en la escala ¿Y qué te dijo? Que no me preocupara que no había problema que no se iban a ejecutar desahucios de viso acá en ninguno y que la promoción nuestra ¿Verdad Clavijo? Hay testigos que la promoción nuestra la iba a recalificar a pública ¿Cuál es la promoción de ustedes? La 119 vivienda ¿De Zamatía? Sí, de Zamatía ¿Por qué no está pública? No son VP2 privadas porque en su momento el señor Clavijo en el 2007 firmó de cómo que esas viviendas se construían en suelo público él mismo que era concejal de urbanismo firmó esa autorización de ese proyecto definitivo pero pasó algo con la documentación con lo que fuera que de repente aparecieron esas viviendas con un VP2 privada en régimen especial de alquiler en vez de VP2 pública entonces el otro día en la escala cuando yo me lo encontré hola Fernando cuando yo me lo encontré resulta que me aseguró de que no se iba a ejecutar ningún desahucio de las viviendas de Visio Can ni del Instituto Canario de Vivienda que me despreocupara y cuando le pregunté que si iba a tomar alguna medida sobre la vivienda de la situación general en la que estamos pasando pues sus palabras delante de de mi hijo que estaba al lado mío y delante del señor que lo acompañaba él me dijo que no me preocupara que esas viviendas iba él a recalificar el suelo y pasarlas a VP2 pública pero eso significa que algún día serán tuyas que sean míos o no ya es algo que hay que negociar más adelante porque el tercer plan de viviendas no entraban a propiedad ¿vale? desde anterioridad desde el año 96 pero hombre que recalifique el terreno que recalifique las viviendas que pasen de VP o privada a pública tal y como deberían de haber estado desde un principio yo creo que es un paso bastante grande ¿cuántos años llevas viviendo ahí? 10 10 años ¿y tú? 27 ¿y tú? ¿26? 26 y en todo este tiempo ninguna tiene expectativa al día de hoy seguridad al día de hoy que esas viviendas con todo lo que han pagado lo que han sufrido vaya a ser propiedad suya bueno nosotros ya estamos con un abogado perdona Elizabeth y si vamos a interponer demanda otra vez contra el gobierno de Canarias y Bisocan es la segunda ya que interponemos para que ellos cumplan el decreto y lo apliquen por supuesto ¿y si derogan el decreto? bueno nosotros ya tenemos las solicitudes presentadas tenemos toda la documentación y eso es un precedente en tiempo y forma y ustedes en todo este tiempo no han tenido una reunión formal con el presidente de gobierno siendo tantas familias ¿cuántas son? hace cuatro entre ustedes tres que están aquí que representan mucha gente ¿cuántas viviendas más o menos son? de Bisocan son 3.000 viviendas en toda Canarias 3.000 3.000 3.000 familias 3.000 familias que si le ponemos una media de tres personas que en algunos casos serán muchos más oye pues estamos hablando de mucha gente sí en total nadie ha tenido la decencia de decir oye vamos a sentar a esta gente en una mesa y vamos a hablar vamos a ver hace cuatro años el señor Clavijo nos convocó a todas las representantes de las juntas administradoras de Las Palmas bueno de Las Palmas no de Gran Canaria porque fueron varias ¿vale? para decirnos que estuviésemos tranquilos que las viviendas se iban a entregar en propiedad eso fue poco antes de las elecciones de las elecciones del 2019 de hace cuatro años o sea la misma verborrea que me dijo a mí exactamente en la escala del barco claro eso quedó en agua de borraja porque eso yo no he visto que se haga nada yo creo que a mis vecinos de San Matías de las ochenta viviendas de San Matías de de finca España y demás les llegó también el escrito de de cómo que iban a pasar vamos a ver pero es que es muy gracioso porque ese escrito está llegando desde el año 99 que lo firmó el señor Miguel Ángel Pulido cuando era director él le estuvo diciéndonos nos envió una carta diciéndonos señores con los rumores que están corriendo quiero dejarlos tranquilos y decirles que estas viviendas que ustedes están habitando van a pasar a ser de propiedad en el año 99 una cosa que ahora tenemos aquí ahora tenemos aquí perdona que te interrumpa un escrito que va a leer ella porque si lo leo yo voy a hablar de la fruta y no debe porque yo no tengo la gafa y no lo puedo leer no tenemos la gafa bueno no es lo mismo lo tienen aquí a ver si lo podemos ver ahí en pantalla aquí quieres que lo lea es que yo no tengo la gafa y no lo puedo leer firmadito Canarias a de mayo del 2019 firmado Fernando Clavijo que era el presidente en ese momento existe el firme propósito del gobierno de Canarias para la transmisión de viviendas que constituyen los hogares desde el momento en el que fueron adjudicados de las mismas que vienen disfrutando en el régimen de arrendamiento era un compromiso los compromisos que firma un presidente gusten o no gusten lo tienen que asumir el que viene después no, según Bisocan no eso no según decía el anterior gerente exacto el anterior gerente de Bisocan el Guillermo Guillermo no, no Víctor Nicolás Víctor Nicolás vale él dijo que claro le dije entonces yo lo que hago que firmo un talón sin fondo y después pues no pasa nada porque si no les pasa a ellos es decir como que eso no importaba que ahora importaba lo que era nuevo de todas formas hay otra cosa ahí que cruje muy mal en esa carta de liquidación porque resulta que el decreto dice señor Pablo Rodríguez el decreto dice que las viviendas de Bisocan se entregarán en iguales condiciones que las viviendas del Instituto Canario de Vivienda y Bisocan nos dice en la carta que por la diferencia es decir el precio de la vivienda es esos 37.000 euros en el de Araceli en el mío es 46.000 vale en el momento en el que se construyeron y el decreto dice que las viviendas se van a entregar a ese precio pero Bisocan dice que no que hay una diferencia con las de nueva construcción y las de nueva construcción vale 109 y esa diferencia es una donación que nosotros también tenemos que pagar impuesto por ella pero vamos por parte porque si no es lo mismo del precio si no yo me lío vamos a ver es que me está entrando una angustia así por aquí que no entiendo nada ya me imagino los compromisos del gobierno se tienen que cumplir por los que vengan sea de un color o sea de otra y si no hay que derogar los decretos en todo caso desde el momento en que se firma ya hay unos derechos adquiridos por parte de las personas sino no haberlos firmado vendrán cosas nuevas si no tendrán derecho se acogerán a nuevos decretos pero lo que está firmado está firmado y aquí está firmado es que está firmado aquí está firmado después de esto vino cuatro gobiernos del pacto de las flores se llegó al compromiso del decreto de entregar las viviendas ha pasado ya un año y medio en qué situación estamos un año y medio después de que cambiara el gobierno y se hubiera hecho un decreto diciendo que se les iba a entregar hemos vuelto a las andadas de firmar todo cada vez que vienen elecciones y si te he visto no me acuerdo seguimos pagando alquiler ahora nos dicen que bueno que sí que están trabajando en la opción a compra pero que tenemos que esperar a que estén todo el mundo de acuerdo para ir al notario a adquirir ese compromiso y poder registrar la vivienda para que te caiga de espalda ese decreto que tiene que ir todos en fila allí de índole parece ser que sí pero es que te digo la carta es un despropósito esto es lo que te decía Elisabeth en todo este proceso en todo este tiempo la administración es consciente de que la vida sigue y que la gente se nos muere y que la gente se nos está quedando en el camino claro entonces claro hay procesos de herencia de derechos de conflictos familiares de quienes tienen el derecho a la vivienda quien no un hijo que se quedó pero los otros son herederos y no están dentro hay un montón de causas y un montón de motivos pero si tenías un compromiso de entregar las viviendas ¿por qué demonios no las ha entregado? ¿por qué? simplemente en alquiler a la mayoría oye ¿usted quiere? sí vale usted tiene un problema de herencia quedaos pendientes vamos a dejarlo pendientes ¿usted a la servi la quiere? venga vamos al notario mañana ¿usted la quiere? vamos ¿así? claro pero eso lo ha hecho el Instituto Canario de Vivienda con las viviendas que dice que son suyas pero Bisocan no ha hecho nada absolutamente nada pero el acuerdo afecta a Bisocan claro a todo es más el decreto hace una mención específica de las viviendas que son propiedad de Bisocan específica capítulo 3 ¿qué dice? acceso a la propiedad de las viviendas de titularidad de la entidad pública promotora de la administración pública de la comunidad autónoma de Canarias del segundo plan de vivienda de 1992 a 1995 traducido Bisocan exacto las personas adjudicatarias de la vivienda protegida de promoción privada de régimen especial en arrendamiento del segundo plan canario de vivienda y de titularidad de la sociedad mercantil pública vivienda social e infraestructura de Canarias SAU SAU significa sociedad anónima unipersonal cuyo único accionista es el gobierno de Canarias para que la gente lo tenga claro podrán instar el acceso a la propiedad de aquellas en las mismas condiciones que las personas adjudicatarias de las viviendas protegidas de promoción pública en régimen de alquiler recogidas a los planes canarios de vivienda 1 1998 a 1994 al 91 y 1988 al 91 y del 92 al 95 que es el segundo plan canario el instituto canario de vivienda financiará a la mencionada sociedad mercantil pública el importe de las bonificaciones practicadas conforme al presente decreto condicionado a la existencia de la disponibilidad presupuestaria es decir el gobierno de Canarias supedita la entrega de nuestras viviendas a la disponibilidad presupuestaria que tenga en ese momento que es lo que hablábamos antes de los 18.500 euros que ellos le tienen que entregar a Visocan por cada una de las 3.000 viviendas para entregar las impropiadas claro que si yo no le pongo presupuesto a Visocan Visocan no tiene y entonces como todo está condicionado a la disponibilidad pues ya miro para otro lado hay que tener mala leche para poner la última coletilla pero es que no queda no queda ahí porque date cuenta que el gobierno de Canarias solamente liquida a Visocan anualmente en concepto de renta 26 millones de euros imagínate lo que supone el detrimento de la sociedad en perder esos 26 millones de euros es muchísimo dinero no te he entendido ¿cómo que no me entiendes? ¿no? el gobierno de Canarias espera, espera, espera yo soy un poquito bobo muy listo muy listo tampoco pero un poco bobo tú me estás diciendo que el gobierno de Canarias le entrega en concepto de alquiler de subvención a Visocan todos los años 26 millones eso es lo que recibe y entonces me dices a la vez a ver si yo lo he entendido bien porque estoy un poco espeso que si te entregan la vivienda a ti y a todos los demás Visocan se come los mocos y no recibe los 26 millones ¿he entendido eso? sí, pero que eso no lo digo yo eso lo dice el tribunal de cuentas de Canarias o sea, la última la última por eso pusieron eso en la coletilla de la exposición es que el tribunal de cuentas de Canarias dice que Visocan es una empresa deficitaria que además ellos le anticipan que es deficitaria y que le aconsejan el cierre de la sociedad porque no es rentable para los canarios y que además estos señores reciben en concepto de renta 26 millones de euros sin contar subvenciones ni nada solamente en concepto de renta muchísimo dinero ¿solo de renta? solo de renta claro, sin mantenimiento ni nada sin mantenimiento sin las subvenciones del gobierno de Canarias sin las subvenciones que reciben del gobierno central sin las subvenciones que reciben del gobierno europeo imagínate lo otro todo lo que es eso imagínate si yo te doy las viviendas a ti si le doy las viviendas a ustedes yo voy a hacer Visocan como si fuera el yerno de Casimiro que estoy allí mangoneando si yo les doy a ustedes la vivienda entonces a la empresa que yo estoy dirigiendo dejan de entrar un montón de millones y entonces ya tengo que cerrar la puerta y se va a descubrir el pastel hombre claro pero es que ellos han recibido dinero bastante dinero en estos años atrás para recuperar viviendas que están vacías y ponerlas en régimen de alquiler viviendas sociales lo que pasa que si van a poner un alquiler igual que nos han puesto a nosotros pues ahí no podrá ceder absolutamente nadie es que es muy gracioso porque las viviendas las adjudica el Instituto Canario de Vivienda cuando una vivienda se queda vacía o cualquier cosa se lo comunicamos y nos dice el Instituto Canario de Vivienda no esas viviendas son de Visocan y han de comunicarse a Visocan vale se lo comunicamos a Visocan y Visocan te dice no es que nosotros no podemos hacer nada usted tiene que hablar con el ayuntamiento de su zona de Telde y además tiene que hablar con el Instituto Canario de la Vivienda porque son ellos quienes nos adjudican entonces ¿de quién es la vivienda? para cobrar de Visocan y para adjudicarla del Instituto Canario del Guión que a mí me gustaría aunque no estemos hablando de esto pero voy a lanzar la pregunta porque no me la quiero tragar no te tragas nada mi niña nada señor Pablo Rodríguez ¿cuándo va a desahuciar al antiguo concejal de Telde que vive en una vivienda social que es de su partido y que ahora está como asesor en el Cabildo de Gran Canaria? me gustaría que me contestara esta pregunta ¡bomba! no te quedes con esa Eli vamos a llegar un poquito más lejos señor Pablo Rodríguez ¿cuándo va a desahuciar usted a los dos concejales que están en el ayuntamiento de Telde y que siguen viviendo en viviendas sociales? porque tenemos dos personas en el ayuntamiento de Telde que ganan 45.000 euros aparte de dieta y asistencia pleno que viven en viviendas sociales y la señora a ver ustedes no me pueden venir aquí de Gran Canaria y soltarme esta bomba ya la soltamos en Gran Canaria pero aquí yo no me había enterado de esto no me pueden venir ustedes aquí a soltarme la metralleta porque luego Pablo Rodríguez nos va a presentar querellas y todo a ver si yo me entero a ver si me entero hay unas personas que viven en unas viviendas sociales que son adjudicatarios y demás hace muchos años y que ahora ahora son cargos públicos porque no los sufrieron hace años vamos a ver mira nuestras viviendas son viviendas de protección oficial en régimen especial eso significa vamos a explicar solo a la gente para tú poder acceder a estas viviendas tú no puedes superar el 1,5% del IPREM de aquel año te estamos hablando del año 95 imagínate tú estos concejales hay algunos que son del año del primer plan que todavía son anteriores al nuestro que son del año 91 93 y tenemos otro señor que está adjudicado del año 2002 que es el que hablaba Elizabeth y esto es muy sencillo nosotros cogimos las listas de adjudicatarios que las cogió Elizabeth se puso a mirar pum 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 y nos caímos de espalda cuando me llaman me dicen oye mira tú te has mirado la lista que tenemos del año 2002 y que está este señor como adjudicatario empezamos a mirar espérate no tenía derecho porque este señor en aquel momento era profesor de educación física por lo tanto superaba superaba con creces el 1,5% del IPREN ¿qué es el IPREN? el IPREN es el índice de precios de renta media ¿no? más o menos española que está ahora mismo en 700 euros pero que en aquel tiempo estaba en 400 euros así que él no se le podía adjudicar porque no cumplía los requisitos no cumplía pero como este señor era un cargo en aquel momento de coalición canaria este señor entró en una vivienda pública es más nos dijeron orgullosamente o algunos de sus vecinos que también son funcionarios públicos del ayuntamiento de Telde que ellos habían elegido dónde querían vivir y con quién querían vivir en ese bloque aparte de estos tres concejales que ustedes están hablando también hay funcionarios sí pero si me están diciendo ustedes que no podían ser adjudicatarios no, no lo estamos diciendo nosotros no, lo dicen ellos en su reglamento no se puede superar el 1,5% ¿quiénes son ellos? el gobierno de Canarias claro, porque cuando hablamos de ellos la gente tiene que saber que estamos hablando del gobierno el gobierno hace unas normas y esas normas ¿con ustedes las cumple? no, las incumple también ¿por? claro, porque no entrega la vivienda en propiedad teniendo un decreto delante sí, bueno, pero en cuanto a las rentas y demás las cumple con ustedes cuando esa va de emasión sí, la va de emasión a la tabla pero luego mete no se sabe cómo a funcionarios y a políticos a concejales que siguen hoy de concejal sí, bueno este es asesor del cabildo ahora bueno, si el que ha salido de concejal y ahora lo trabaja menos en el cabildo pero ¿sabe por qué? y lo tienen allí cobrando una pasta porque cobran una pasta y viviendo en la vivienda social pero tú sabes por qué nosotros nos ponemos a buscar porque la señora esto es como lo que hace el alcalde de La Laguna que dice que era del pago por eso yo insisto la señora alcaldesa que Carmen Hernández cuando era alcaldesa de Telde ella en el parlamento de Canarias dijo a boca llena que era muy increíble que hubiera personas en viviendas sociales que se hubieran ganado la lotería y que siguieran habitando esas viviendas nosotros nos entró como un shock imagínate tú nosotros que sabemos la situación que tienen nuestros vecinos que muchos no pueden ni asumir muchas veces los importes de alquiler y que esa señora suelta esto entonces nosotros nos enervamos mucho y dijimos bueno nos parece muy bien que esta señora haya hecho estas declaraciones pero se olvidó comentar en el parlamento de Canarias que tiene concejales ella ahora mismo ha escrito de Nueva Canarias sí sí de Nueva Canarias los tiene ella en el consejo de administración de Telde y se le olvidó decir que viven en viviendas sociales eso que tiene que ver Pablo Rodríguez en esto el consejero de viviendas hombre porque este señor es de coalición canaria pero el otro partido es Nueva Canarias él es de coalición claro pero es que este señor cuando le entregan la vivienda era de coalición canaria porque Nueva Canarias es una decisión después nos enfadamos y ahora es asesor del Cabildo de Gran Canaria ¿por qué partido? por Nueva Canaria por Nueva Canaria ¿y los otros dos? los otros dos son de yo no sé uno es de otro partido que también está en en el gobierno sí, en Telde ¿de qué partido? más por Telde creo que es una consejera que dice ella que vive en una vivienda yo no sé en qué condiciones se la dieron exactamente a ella a esta señora sí que no sé en qué condiciones pero ella misma pone en su currículum que vive en una vivienda de protección oficial del caracol pero lo mejor es que cuando se la dieron sí te reunían pero vamos a ver pero lo que te está diciendo esta señora que por decencia las personas que se han ganado la lotería se tienen que ir de una vivienda social pero no lo dice una diputada del parlamento sí señor que si te sacas la lotería te tienes que ir de la vivienda y que era la alcaldesa de Telde también era diputada y alcaldesa de María Carmen Hernández y entonces si usted dice eso en el parlamento también tendrá que decir mire es que yo tengo una mala suerte porque yo tengo una serie de concejales y que oye yo soy desaportimada y que estos señores viven en una vivienda social que ganan 47.000 euros al año y los pobres no tienen donde vivir perdón es que nos estamos riendo de la ciudadanía tenemos gente que no tienen una alternativa habitacional y tenemos concejales viviéndonos en viviendas sociales y que encima y funcionarios sí 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 y que encima protestan porque no tienen subvención de ayuda al alquiler encima se molestan es decir trabajando los dos y demás lo que pasa es que hay un problema ellos hablaron al principio con nosotros diciéndonos que por qué nosotros si mejoraba nuestra situación ¿vale? dejábamos la vivienda para otras personas que la necesitaran y yo estoy completamente de acuerdo pero el problema es que no nos dejan avanzar y siempre nos ponen tras pie porque a los dos años a los tres años te piden que entregues lo que está ganando en ese momento aunque luego al mes siguiente dejes de trabajar le da exactamente igual tienes que estar tres meses pagando un alquiler altísimo entonces si mi situación socioeconómica mejora y tú me pones el tras pie y me subes el alquiler a lo máximo ¿cómo voy a poder dejar esa casa para irme a otra vivienda? coño pues eso también te dirán los concejales a ti un ciudadano perdona a él y que gane mil euros a un señor que gane al mes cuatro mil euros pero él dice yo estoy aquí provisional a lo mejor un año provisional para siempre ¿no? provisional para siempre para toda la vida es que a lo mejor dice yo mañana no estoy de consejales estoy de diputado nosotros lo que entendemos es que es una burla hacia la ciudadanía hacia la ciudadanía cuando notamos golpes de pecho y salimos en las noticias diciendo esta barbaridad de los adjudicatarios riéndonos que nos pagamos un alquiler que no cumplimos con nuestras obligaciones pero ustedes tienen buenos coches y tienen tele y tienen móvil y tienen todo esto chicas es verdad y espérate que llego más lejos y hasta comemos incluso y también comen y se visten porque han venido vestidas y todo el día de hecho ustedes no han escuchado decir muchas veces pero si toda esa gente tiene unos tremendos coches unas tremendas teles y móviles y se van de viaje y a veces comen y a veces comen de hecho yo quiero señalar que para Bisocan el que tú estés cobrando alguna ayuda o de alimentos o Caritas te esté dando alguna ayuda de alimentos o el banco de alimentos para Bisocan eso es como si fuera un ingreso que lo hicimos entonces tú tienes que hacer una declaración responsable de que tú cobras 500 euros al mes de pensión y que el Caritas vamos a suponer por poner una entidad o una ONG te da entonces ese alimento para Bisocan es como si fuera un ingreso más económico que tú tienes que declarar porque por lo que dice Bisocan la atención al cliente de Bisocan en este caso la señorita Olivia fue la que me lo me lo explicó a mí las ayudas esas también salen de dinero público pero es que no solo no te quedes espera, espera porque yo me estoy a punto de de que me van a dar algo agárrenme vamos a ver yo es que no, no, no no me entra tú pagas todos los meses un alquiler sí tú estás cobrando 500, 600 euros sí lo que he comido por lo servido y búscate la vida sí con la vergüenza social que ello significa y la vejación que significa para mucha gente vas a pedir a Cáritas sí porque Cáritas presta un buen servicio igual que Cruz Roja y agradecidos y vamos a hacer una labor que ojalá hubieran más reacciones como ellos exacto esta gran labor que hace Cáritas y que hace Cruz Roja te dan una ayuda a comida y entonces Bisocan te dice que tienes que declarar declarar la ayuda de alimentos o de Cruz Roja de Cáritas sí, bueno de quien sea vamos a poner Cáritas o Cruz Roja es que lo que te dice Bisocan es que nadie no puede tener ingresos que todo el mundo tiene que tener un ingreso es que yo lo haga en negro mira Elizabeth mi historia fue que yo estuve unos años bueno yo divorciada con un niño pequeño y en las circunstancias pues bastante precarias porque no tenía trabajo no tenía ingresos ni nada entonces voy a renovar la ayuda ¿vale? yo tenía no sé si era un 90% cuánto era lo que tenía y voy allí y le digo que yo no tengo ingresos y entonces me dice bueno y dónde come pues bueno yo voy a comer a casa de mi madre me ayuda mi madre a la comida en el agua en la luz lo que hace la familia bueno porque entonces ella me dice no, 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 no es que tú no puedes estar pagando un alquiler porque es verdad que no puedes pagar un alquiler si no tienes ingresos la comida de tu madre vamos a poner que te está dando 20.000 pesetas vamos a poner que tus ingresos son 20.000 pesetas sí y me hicieron firmar ese papel y como hace años de esto porque hace bastantes años y fue al principio y teníamos un poco de miedo de que nos desahuciaran y era un ogro bueno era ahí porque sigue siendo yo firmé de tonta ese papel yo lo firmé y yo no ganaba nada yo no tenía ningún ingreso pero me dijo que no podía estar sin ingresos porque es ilegal cobrarte un alquiler cuando tú no cobras nada porque es una vivienda social y a mí me obligaron a firmar ese documento y lo han hecho con otros vecinos que también me costa ¿y a ti también te han hecho algo? sí porque cuando tú no tienes ingresos lo que dice la concesión de ayuda es que tú eres cuota cero por lo tanto no te pueden cobrar un alquiler pero ellos tienen que cobrarte sí o sí sí porque te digo es una empresa con afán recaudatorio pero tú también te hicieron firmar a mí me lo hicieron de 150 euros de 150 euros sí y a ti te dice que te cuentan la ayuda que te dan o a vecinos le cuentan la ayuda que le dan a otras organizaciones pero es todo perdón perdón Ana pensión de alimento también porque yo estaba divorciada coño me pasaba la pensión de alimento también pero es pensión por hijo a cargo 150 euros esa pensión por alimento también me contaba como ingreso que es para mi hijo para mi hijo comer que apenas te da para darle de comer a tu hijo la beca de estudios la beca de estudios la beca de estudios y lo que le dice la gente la beca de estudios cuenta como ingresos para pagar el alimento esto hay que repetir otro programa esto no podemos dejarlo así es que lo último que están contando a ver si realización se puede asomar si podemos ganar aunque sean 10 minutitos más porque lo último que están contando ya es lo más miserable miserable que he visto por parte de una administración los puntos de los niños que toman yo te voy a hablar la palabra porque tú lo cuentes todo tú me estás contando que tú tienes una situación difícil porque te has separado lo que sea en la vida tienes una ayuda de alimento para tu hijo y eso también tienes que declarárselo a misocardos y si recibe el niño o la niña una beca lo mismo y si recibes una ayuda de cárita lo mismo Maraya, Alana pero parió pero ¿quién permite eso? ¿quién lo permite? ¿el gobierno? el gobierno lo que nos permite el gobierno permite que el misocard haga eso y lo que nos permite también Elizabeth pero Ana ¿cuánto tiempo lleva pasando esto? pues desde la vida se operaron la vivienda toda la vida todos los que han pasado por delante son hijos de fruta ¿cómo que no? esto no se le hace a nadie vulnerable ¿tú te imaginas que yo voy a buscar el contenedor de la basura comida para poder comer y luego tengo que declarar si lo has hisocado porque tengo el contenedor de basura porque según ellos me dijeron a mí ah es que tú no puedes estar sin ingresos acredité que no tenía ingresos porque yo sí me quedé con la documentación porque hice una copia y después le puse cuando me pusieron el cuño de entrada yo ya tenía mi documentación escaneada yo puedo tengo esa documentación guardada como oro en paño donde me ponen que yo cobraba 150 mil pesetas 150 euros cuando ganaba 0 euros y esto lo hicieron en Bisocan las administrativas y yo muy bien firme firme venga sí firme y yo firme porque quería tener esa documentación para acreditar las barbaridades que se cometen en el ente público por cierto Raceli el abogado que tiene ustedes ahí a las palmas me han llegado mis rumores de que mandan a la gente mayor a prostituirse si no tienen con qué pagar el alquiler eso es cierto eso pasó hace muchos años el anterior abogado nosotros tuvimos un problema con este señor porque cada vez que los vecinos acudían a él era un despropósito les faltaba el respeto de hecho una compañera que tenía una niña con minumbalía muy avanzada le dijera total para qué te estás quejando si tu hija al final se va a morir eran cosas brutales y gente que le decía mire es que yo no tengo recursos pues póngase usted en el puente de Ginama pero usted tiene que pagar su alquiler después de Ginama al parecer antiguamente se prostituían las chicas y ahí mandaba a la vecina a mí me llegó ese rumor que me llegaron a llamar de casas nuevas esa barbaridad de las gente la gente de los 7 años me llegó a llamar la mayoría de la gente la mayoría de la gente que va a Visocam son mujeres claro en su totalidad que date cuenta que la mayoría de las mujeres son vulnerables y son las que se quedan con los hijos y son las que tienen la situación de precariedad y encima tienen que aguantar estas vejaciones de todo tipo y de toda condición es por el hecho de ser mujer porque está un hombre no van y se lo dicen sí también y otra cosa son tan despotas son tan necios que a ellos les da exactamente igual que sean hombre que sean mujer ellos ellos lo que lo que quieren es una para que tú lo entiendas esto es una mafia ¿vale? como si estuviéramos hablando de la mafia italiana la mafia rusa ellos lo que quieren es cobrar y les da igual cómo les da igual que seas mujer que estés pasando por necesidades les da igual que seas hombre que seas viudo que estés enfermo que tengas les da igual ellos quieren cobrar pero lo que dice Javier es verdad si es verdad que con las mujeres se exceden más se exceden un poquito más porque claro tú al ser mamá tener niños a cargo pues la responsabilidad tuya en verte en la calle y con los menores es muy complicada entonces te puede en muchas situaciones no y que a mí me hicieron un comentario también hace unos años por el tema de renovar la ayuda de alquiler es verdad que ellos nos avisan claro te tienen que avisar porque en el contrato nos obligaron a firmar que autorizábamos que ellos lo gestionaran y lo cobraran directamente y entonces en una de las ocasiones a mí me lo adelantaron varios meses porque si la ayuda es dos años tú me lo tienes que renovar los dos años y si es tres, tres no adelantarme los cinco meses entonces me dijeron que era lo que quería que ya que me hacían el favor de avisarme cuando se vencía que me estuviera calladita porque me estaban avisando de cuando se vencía usted no me está haciendo a mí ningún favor se lo está haciendo a usted porque si yo no voy a renovar la ayuda usted no la cobra no cobra ni la ayuda ni cobra el alquiler a no ser que luego usted presente el listado de morosos a los tres meses y el gobierno de Canarias le pague pero tú quieres el dinero ahora entonces ahora mismo se habían paralizado también los desahucios por la problemática que había pero aparte de eso ellos no tienen morosos cuando ellos están cobrando por adelantado ese dinero que tú no puedes pagar no existe deuda ninguna ¿qué les parece a ustedes que Bichocán con todo lo que hemos contado y lo que queda por contar porque esto es para repetir otro día se gaste dinero de la propia entidad en campañas publicitarias pues imagínate lo que nos parece es una vejación vamos a ver tú no puedes coger dinero público lo que hemos dicho y gestionarlo como si esto fuera la casa del macho esto es dinero público y usted tiene que dar las explicaciones pertinentes a los ciudadanos de lo que hace usted con su dinero pero es que nosotros llegamos un poquito más lejos este gobierno nuevo que está ahora el de coalición canaria con el PP y con ASG ha permitido por primera vez que en el consejo de administración se siente la COE de la construcción salud se sienta en el consejo de administración de Bisocan señores esto es una barbaridad y esta situación que estamos viendo ahora mismo cuando creen ustedes que se va a poder resolver nosotros no tenemos en principio no vislumbramos ninguna solución a los tribunales hay que ir a los tribunales nosotros vamos a acudir a los tribunales es la única solución nosotros creemos que sí esta gente solamente funciona con estímulo se tiene que cumplir cree el gobierno que nadie ha dicho que va a ser vivienda de carácter público privado eso no olvídate pero vaya para terminar público privado olvídate que eso no llega a ningún lado no me ha mandado una nota aquí pero no sé muy bien lo hacemos de hora y media ¿no? vale avanzamos un poco sí aguantamos venga es que estábamos con el tiempo corto pero ha sido tan interesante las bombas que ustedes han soltado de los concejales de los funcionarios de lo que se de lo que se lleva para allá se lleva para acá que tenemos más pues no te vayas porque aquí tienes que soltar absolutamente todo queremos saber todo y si no hace necesario hacemos otro programa el gobierno de Canarias ha dicho que quiere hacer una gestión público-privada de las viviendas estilo Madrid bueno el estilo Madrid para la gente que no lo sepa es las viviendas sociales de Madrid llegó Ana Botella a la alcaldía cogió las viviendas las vendió un fondo buitre años más tarde ese fondo buitre dos años tres años después lo gestiona su hijo el hijo de ella y de José María Aznar que son pareja y hay sentencias que dicen que esas viviendas tienen que recuperarlas el ayuntamiento es decir el ayuntamiento tiene que coger el dinero entregárselo al fondo buitre y recuperar esas viviendas y no lo quieren cumplir este es el modelo que quiere coalición Canaria y PP para Canarias pero es que no te tienes que ir a Madrid ya te dijimos que eso lo hizo con Añasa es decir eso se hizo con Añasa viviendas que se construyeron con dinero público terrenos que fueron cedidos por los ayuntamientos se adjudicaron esas viviendas pero fueron gestionadas por un fondo del Santander que en vista de toda la problemática que hubo el gobierno de Canarias recupera con 27 millones esas viviendas tuvo que recomprar exacto recompramos en el 2019 antes de las elecciones y aún así se han vuelto a entregar a Bisocan para que la gestione como si fuera la casa del macho ¿por qué no les matriculó directamente el ICABI a su nombre? ¿por qué autorizó a Bisocan inmatricularlas cuando los estatutos de Bisocan no viene de que Bisocan tenga potestad jurídica para inmatricular esas viviendas a su nombre? Bisocan solo está para construir comprar y gestionar las promociones de viviendas pero no para inmatricularlas a su nombre ¿quién le ha seguido dando potestad a Bisocan durante todos estos años para seguir inmatriculando las viviendas a su nombre como si fuera la iglesia católica? ¿el gobierno? ¿el consejero? ¿el consejero? están todos metidos en la misma patraña y todos salen beneficiados de ahí de alguna manera porque en estos cuatro años también se ha seguido haciendo esto de las inmatriculaciones preside el consejo de administración de Bisocan pero es responsable no voy a ser el anterior y el otro ustedes esto que me están contando aquí se lo han contado al actual consejero de vivienda todo el mundo sabe ellos lo saben pero no me digan todo el mundo lo sabe ustedes se lo contaron a la actual vivienda todos los partidos políticos saben la problemática porque todos tienen el documento porque nosotros nos hemos reunido y se le hemos dado traslado ¿a quién? al consejero el señor Pablo Rodríguez eso lo dijimos en septiembre del 2023 y a Chano Frankis entiendo que también y al otro también a Chano Frankis cuando vio la documentación se tiró las manos a la cabeza antes de entrar en el gobierno y cuando entramos en el gobierno fue lo que te dijo Elizabeth la directora general de vivienda que era María Isabel Santana Marrero Santana creo que era o Santana Marrero perdón si me estoy equivocando en el orden de los apellidos ella cuando vio aquello dijo es que esto es una barbaridad Isabel Mena creo que era no, Mena no Mena fue anterior Mena fue anterior no, anterior fue Pino si ustedes esta situación que están contando se la han contado todos los partidos políticos mira, nosotros llevamos contando esto nosotros entramos en la junta administradora pero estaba Podemos ¿qué? Podemos también estaba en el gobierno sí, pero Podemos no tenía potestad en vivienda pero podía estar estaba en el gobierno o se sentaba en el gobierno pero yo te digo nosotros estuvimos con ellos y son los únicos que han trabajado con nosotros el Pacto de las Flores es los únicos que han trabajado que se paralizaron los desahucios empezamos a reconducir ¿y ahora mismo tenemos desahucios? sí, claro hay un montón pendiente la gente la van a echar bueno, de hecho hace poquito echaron una familia dañaza no me quiero equivocar la semana pasada la semana pasada creo que fue ¿por qué no salen estas cosas en los medios? porque no interesan claro que no no se cuenta esto en ningún sitio claro que no y si nos llaman para una entrevista como es la televisión canaria nos entrevistan y después les prohíben que la entrevista salga por las cosas que decimos ¿en serio? porque no es la primera vez ¿cuándo les pasó eso? bueno, eso nos ha pasado hace poco en estas concentraciones pero desde el año 2018 cuando estaba coalición canaria gobernando en la misma puerta de Usos Múltiples 2 en Las Palmas se nos hizo una entrevista que iba a salir en esos días se les prohibió y no salió la dichosa entrevista y dijimos todo lo que estamos diciendo aquí y más nosotros nos estamos concentrando en el patio en el patio que hay en Usos Múltiples 2 nunca ha habido ningún problema nosotros vamos con bubucela cantamos llevamos megáfonos de todo porque una concentración silenciosa no hace nada vale nunca ha pasado nada desde el 2018 nosotros pensamos que con todo esto conseguimos que la gente recapacitara y no votara por coalición canaria y lo sacamos del gobierno y ellos saben que lo sacamos nosotros con todo porque la gente que entra a Usos Múltiples o que está por la calle viene a aplaudirnos y a decirnos que sigamos y esa gente nos ha apoyado aparte de todas nuestras familias muchísimos votos se han perdido que la gente se dé cuenta de lo que hace pues después de eso ha estado los cuatro años el PSOE y demás también lo hemos hecho para que saliera el decreto y no ha habido nunca ningún problema ahora ha vuelto a entrar coalición canaria y ahora estamos peleando también con su delegación de gobierno porque o nos prohíben que nos concentremos o nos acortan el tiempo de concentración pero la su delegación de gobierno no es de coalición es del PSOE pero presuntamente parece que da todo a entender que están va todo por él siguiendo lo que pasa es que fíjate el delegado del gobierno se llama servo puesta es que te da por pensar te da por pensar la subdelegada del gobierno en Canarias no en Gran Canaria porque el delegado en Las Palmas nosotros empezamos solicitando las concentraciones el señor el secretario de la de la subdelegada nos empezó a llamar diciendo que es que tenía un montón de quejas que éramos muy problemáticos le dije pero perdona párate ahí nosotros llevamos aquí desde 2018 las que hay las protestas son las mismas no hemos cambiado que tiene un derecho constitucional somos 30 personas es que no somos más y seguimos aquí no claro pero es que la directora del colegio no quiere que haya nadie concentrado ahí porque ustedes molestan al colegio perdona nosotros no nos ponemos a la puerta del colegio porque nos echaron fuera al pasillo exacto nosotros nos ponemos donde nos han relegado porque nosotros nos poníamos bajo el edificio de usos múltiples 2 siempre hemos estado allí y desde que entró Coalición Canaria el señor que se identificó como el gerente de usos múltiples 2 nos obligó a salir fuera del edificio nosotros nos quedamos bueno pero si somos estos de todos los ciudadanos que estamos impidiendo un edificio público un edificio que es público un edificio público además se impide más el paso de las personas si estamos en un sitio pequeñito que si nos colocamos a los lados del edificio la gente puede transitar entrar y salir porque hay tanta movilización en Gran Canaria y tampoco en Tenerife porque la gente de Tenerife yo he llegado a la conclusión de que estar acostumbrado a que se lo hagan todo que fuerte no hay esa reivindicación no hay esa lucha están acostumbrados a que se lo hagan todo pero he visto mucha gente por el camino que se ha quedado que reivindicaban luchaban pero ahora ya ha ido desapareciendo solo luchan cuando ya ven la piel del cordero cuando ya ven la piel del lobo es cuando y luego les invitan a una paella a una charla y ya está exacto hombre nosotros nos ha llegado comentarios no sabemos si es verdad rumores que a lo mejor son mentiras como se llama esto cuando dice que es un rumor un rumor urbano y tal nos han dicho que hay personas que se han vendido por dos entradas y un queso y nos hemos quedado imagínate tirados para atrás como diciendo pero vamos a ver cómo te vas a vender por eso si estás a pique del desahucio yo tengo una duda el queso será de marsequillo o de la gobera no tengo ni idea yo de ahí no te puedo especificar porque tendremos que preguntar al yernísimo para que nos diga de dónde provenía el queso ¿alguna vez se reunieron con el yerno? no nunca nunca ¿y con Casimiro Curbelo? no tampoco menos manda a su algo así pero Casimiro él defienda su isla defienda su gente y demás él manda a su algo así pero tú te has reunido una vez con Casimiro que no que manda a su gente defiende mucho su isla y la protege ¿verdad? pero creo que presuntamente ¿dónde se hizo la casa este señor ahora? en el parque Garajonay en el parque Garajonay yo también yo también quiero mucho mi isla y ha conseguido que un técnico por fin le firme que es legal eso no está publicado eso es amor eso es amor eso está publicado eso es amor a su isla y a los ciudadanos si no trabajan en la administración pública supuestamente claro y sacas un examen de 10 supuestamente yo lo que no puedo entender supuestamente yo también he dicho supuestamente yo lo que no puedo entender es que como personas que están imputadas puedan estar en el gobierno y seguir trabajando pero vamos a ir por parte supuestamente supuestamente he dicho supuestamente no se han reunido con él y con el gobierno gasto un montón de años y misocan no ha querido no estoy dando oportunidad ¿por qué? porque no puede como defender esto no tiene porque vamos a nosotros pero coño que cobran dinero público que ha estado allí 8 años pero tú no entiendes que si se reúne con nosotras son muchos quesos y muchas entradas no, no, yo no quiero queso ¿por qué tú también quieres queso? no la vamos a aceptar a ver a ver depende de donde sea el queso a ella que nosotros no queremos nada a mí me da la casa que es lo que quiero ¿ustedes no tienen a nadie que meter en la limpieza? no queremos a nadie que meter en la limpieza nosotros queremos que se ejecuten es que a veces lo resuelven así te meten allí la compañía de la limpieza al hijo, a la nuera nosotros hemos estado en una situación un poquito compleja y hemos visto una serie de whatsapp un poco comprometedores de alguna persona y yo me pregunto ¿en Gran Canaria hay también viviendas de lujo de Bisocan? al parecer sí sí, ¿no? y en la que dicen que viven trabajadores de Bisocan nosotros todavía no lo hemos podido contrastar por eso eso no lo hemos dicho todavía pero sí que estamos trabajando en ello desde que tengamos la información por supuesto la vamos a soltar ¿y tú por qué dices también? porque aquí en Tenerife yo tengo constancia de 60 viviendas de lujo ¿como de 60 viviendas? a nombre de Bisocan a nombre de Bisocan ¿dónde? entre el barrio La Multa y el hospital saliendo del puente de la Pesicola en dirección a la laguna sí entre el puente de la Pesicola y la entrada de justo en frente del tanatorio de Ikea ahí está el edificio no sé un edificio de hormigón puro de cemento blindado que parece un búnker en vez de horroroso todo hay que decirlo y eso supuestamente es de 60 viviendas de lujo de Bisocan ¿para qué construye una empresa pública de viviendas sociales viviendas de lujo? pues no sé para vivir ellos para vivir ellos es lo que pensamos nosotros para repartirse los bienes el Ayuntamiento de las Formas de Gran Canaria tiene su propia empresa de viviendas sí y Tele también la Laguna también y Santa Cruz también los Cabildos no sé si tienen una empresa de viviendas pero vamos se dedican muchas veces a estas cosas que iban a comprar miles de viviendas los dos tanto el de Gran Canaria como el de Tenerife uno de Nueva Canaria y el otro de Coalición iban a comprar un montón de viviendas no han comprado ni una sola vivienda los Cabildos lo que tienen que poner y hacer ya es poner en funcionamiento la policía de viviendas ¿estás loca? que para algo tienen la competencia los Cabildos imagínate ¿cuánto dinero se lleva el Cabildo por la policía de viviendas? si ponen y reputan la policía de viviendas descubren a los concejales que viven en viviendas también tú pues les hacen el trabajo a ustedes la última en estas viviendas de las que estamos hablando a ver si Realización me dice cuánto tiempo nos queda para podernos organizar ¿cuánto? 20 ¡ah! porque vamos a tirarles de la lengua mira ¿cuántas viviendas de las que estamos hablando viviendas sociales están haciéndose en este momento VV viviendas vacacionales todavía yo sí las he visto yo las he visto en el polígono para la ancheta bueno nosotros lo que te podemos decir es que antes un periodista habló con el gobierno de Canarias y pidió un informe de aquellas viviendas que estaban vacías el gobierno de Canarias dijo que no le costa que hay viviendas vacías como te estoy contando y nosotros el periodista nos llama a mi clavijo en la escalinata de Fredorce me dijo que no había vivienda le dije no estoy equivocado viviendo si hay bueno él te dirá lo que le dicen a él las presidentas de nuestras juntas administradoras han comunicado que tenemos una promoción concretamente que hay cuatro viviendas vacías que ellos conocen que esas personas nunca han vivido en esas viviendas se ha denunciado tanto en Visocán como en el gobierno de Canarias se la ha dado a traslado no han hecho nada en absoluto y una de esas viviendas de esa promoción la están utilizando desde hace muchos años como vivienda vacacional esa señora alquila entra todos los días gente nueva entrando en ese edificio cada dos o tres días y eso lo sabe Visocán ¿tiene usted seguridad absoluta de que todas las viviendas públicas siguen siendo públicas? no no de eso no tenemos seguridad absoluta tanto empeño en que esto no se resuelva de entregar las viviendas a sus legítimos propietarios hombre yo no pienso mal muchas veces pero algunas sí y digo poder pues si tú no quieres entregarle las viviendas a alguien que le corresponde y eso te daría voto te daría voto la única que yo puedo pensar es mal y si pienso mal digo no será que tú has vendido esas viviendas o alguien ha vendido esas viviendas cuando no debió de venderlas y ahora renuncias a los votos de la gente porque aquí hay un escándalo que se puede digo yo no sé supuestamente bueno la última vez que pedimos nosotros la nota simple la nota simple de notario estaban sin cargas ya y pagadas la última vez estamos hablando de hace 2018 4 años 4 años más 6 años y los locales de muchas de estas viviendas que tienen locales comerciales que pasa la nuestra no tiene locales la ustedes no tienen pero las de aquí si tienen algunas si tienen la mía si tenía locales supuestamente el primer promotor de las viviendas había acordado con Viso Cande que él les entregaba el proyecto ya que el banco le había denegado el dinero para hacer la edificación la obra él a cambio pues se quedaba con los locales comerciales para ponérselos en alquiler a algún supermercado en este caso iba a ser un mercadona de hecho nosotros cuando nos dieron la vivienda Viso Cande nos aseguró que iban a poner un mercadona pero si tú en el contrato que firmas la administración pública entiendo si el suelo es público volvemos al principio si el suelo es público y el edificio se hace con dinero público si tú le das a un constructor porque quieres ahorrarte unas perras la empresa pública si quiere ahorrar unas perras le da el uso y disfrute de un espacio público solo el uso porque no puede darle la propiedad porque aquello es público no solo puede hacer para negocio si le das ese local con esas condiciones supongo que figurará en algún documento no porque te explico casualmente este hombre cuando ya renunció al aval y tuvo que devolver perdió todo perdió todo al adquirir Bisocan la promoción junto con Sioza y Narsa se modificó el proyecto ¿vale? ¿por qué? lo modificaron con la excusa de que había que sacar justo en el edificio mío había que sacar una plaza de garaje más porque no cuadraba ¿qué hicieron? el transformador de corriente de toda la urbanización la pusieron a 20 centímetros de la cabecera de mi cama eso es ilegal o está en la calle a ras de tierra cuando lo que yo he visto en el colegio de arquitectos en el proyecto en sí debería estar soterrado en el garaje pero ellos no ellos para sacar una plaza más de garaje subieron el transformador de corriente a la calle casualmente mi cabecero está a esto a 20 centímetros de hecho entras a casa y oye el ruido constante noche y día del zumbido del transformador de corriente esa es una otra no hicieron los trasteros eliminaron los trasteros lo que sí hicieron fueron aceras más anchas tanto por un lado como por el otro y entonces quitaron la oportunidad de poder hacer el giro los camiones ¿qué pasa? que esos locales a día de hoy están inacabados no están ni vestidos siquiera y encima no le pueden dar uso ¿pero quién es el propietario del local? Bisocán los usurpó presuntamente entonces Bisocán ahora supuestamente querrá convertirlos en vivienda lo ideal sería eso porque yo he visto muchos locales comerciales de zona Polígono Padrancheta por poner un ejemplo que se han convertido locales comerciales en viviendas pero no reúnen las condiciones técnico-higiénicas sanitarias y demás y además en algunos casos están dedicadas a viviendas vacacionales si el local es público si el local es de Bisocán ¿quién le ha dado a alguien la propiedad de ese local para convertirlo en vivienda vacacional? Y llego más lejos y si se está generando un dinero por algo que es público que ese dinero vuelva a la ciudadanía por supuesto y que entonces ese dinero realmente se invierta en buscar una alternativa habitacional para esas 20.000 personas que dice el director general que son demandantes de vivienda que te vamos a alargar otra cuidad que de esas 20.000 viviendas supuestas sobresitudes de vivienda demandantes de vivienda de Canarias hay muchos que ya residen en viviendas públicas y que siguen como demandantes de vivienda en esa lista vamos a ver te voy a poner el ejemplo de una chica que tienes aquí al lado Ana por ejemplo Ana vive en una vivienda pública que es de Bisocán porque para mí son viviendas públicas por mucho que ellos digan que son de Bisocán pero ellos dicen que no vale bueno ellos pueden decir lo que quieran y Ana figura en la lista como demandante de vivienda pública ¿cómo te lo pones? entonces la lista no es real exacto no es real pero es que eso no sucede con una persona sucede con muchísimas personas esto lo hemos dicho en varias ocasiones realmente ¿y cuál ha sido la respuesta a las justificaciones? cero dice el gobierno de Canarias que hay en Canarias la presidenta del camino de Tenerife dijo una cifra otro día 95.000 viviendas en Tenerife pero como estamos hablando en general de Canarias ha dicho el gobierno de Canarias que hay 200.000 viviendas en Canarias vacías privadas vacías y tú me estás diciendo que hay una lista de petición de vivienda de protección oficial de 20.000 de 20.000 lo dice y si hay 200.000 vacías entonces no es necesario construir más lo que hay que es comprar la que está el truco está en que si yo tengo una lista presuntamente tengo una lista de 20.000 solicitantes cuando yo voy a pedir el dinero para comprar adquirir construir vivienda lo voy a pedir a razón de 20.000 solicitantes no lo voy a pedir a razón de realmente de 2.000 sino de 20.000 entonces ¿cuánto hay que pedirle a Europa? a ver lo fondo da igual lo que tú quieras pedirle y la trampa que quieras hacer al final no sabemos realmente cuántas personas hay en Canarias demandando una vivienda porque nos están mintiendo porque si usted me dice que hay 200.000 viviendas vacías dato oficial del gobierno de Canarias publicado hoy hace unos días espera Ana hace unos días el cabildo de Tenerife me dice que solo en la isla de Tenerife hay 95.000 viviendas vacías y tú me estás diciendo que en Canarias hay una demanda de 20.000 viviendas sociales estas cuentas no cuadran ni una o ni en otro somos siete islas no es posible yo creo que es mucha más gente la que está pidiendo una vivienda entonces ¿por qué colapsa el sistema y hay miles de personas durmiendo en la calle en furgonetas en coches de Ocupas incluso en algunos casos o compartiendo piso por 700 800 euros la habitación porque sabes que pasa que hemos permitido lo que tú estás diciendo la gentrificación que haya gente de fuera que haga una mala gestión de nuestra isla de nuestras tierras de nuestras viviendas y no solo eso sino también estamos permitiendo que haya personas que se estén enriqueciendo con una necesidad tan básica como es la vivienda en Canarias es decir tú no puedes alquilar una habitación a 600 euros y a 800 y a 800 y ese dinero la mayoría de las veces lo ganas por debajo de la mesa porque ni siquiera ni está registrado entonces claro de aquí nace la picaresca también y después los malos ¿quiénes somos? los que vivimos en viviendas públicas que no la queremos soltar porque nos ha tocado la lotería teníamos una hora para el programa pero nos hemos alargado a ver si después de verano podemos hacer otro programa y a ver si ha cambiado algo esto y si podemos ser más duros todavía mejor porque yo creo que nos hemos quedado cortos porque el drama el drama es tremendo le voy a dar a cada una dos minutitos para que digan a su cámara lo que ustedes quieran entiendan que hay mucha gente que puede pensar que lo que hemos contado aquí no es verdad y que los dramas que hemos contado aquí no es verdad y que la propaganda que paga Bisocan y que pagan otros en los medios para tapar bocas y para silenciar recuerden eso entonces ¿por dónde empezamos? ¿quién quiere empezar? pues venga Ana dos minutitos a tu cámara simplemente hacerle el recordatorio a Fernando Clavijo de lo que me prometió en la vía pública que se mueva ya que los vecinos de las 119 viviendas de San Matías están apurados también quiero que esto va dirigido a don Geray y a don Fernando también evidentemente las viviendas de Geneto hagan algo con la gente de las viviendas de Geneto porque también están en una situación bastante complicada y lo que no se puede es burlarse como hicieron en el último pleno de ellos directamente y de resto pues nada yo espero que algún día antes de morirme al menos sepa de que no es que me den la razón sino simplemente que el gobierno que supuestamente está para defendernos haga su trabajo ¿te toca? pues nada a mí me gustaría decir que nosotros desde la plataforma vamos a seguir luchando que esperamos que la gente se conciencie de cómo se están haciendo las cosas y de por qué trabajamos así y seguimos peleando nos gustaría tener un poquito más de apoyo en la calle y que cuando tomamos una decisión lo que decimos siempre la unión hace la fuerza entonces entre todos podemos conseguirlo ahora mismo estamos luchando desde la plataforma 528 personas pero hay muchísimas ¿no? somos 3.000 familias de viviendas públicas pues me gustaría que las de Tenerife también se unieran con nosotras y lucharan para conseguir esto que acaba de decir de decir Ana y que sí que se nos respete y se nos defienda que no somos gente de somos gente humilde pero que queremos las cosas que son nuestras las que nosotros pagamos que las estamos pagando entre todos y por favor no tengan la idea equivocada de que la gente de VPO de viviendas de protección oficial no paga porque pagamos y no pagamos un alquiler social sino un alquiler de renta libre y es penoso gracias a ti que toca a mí me gustaría decirle a todas las personas que tenemos en la plataforma que no se desanimen que vamos a continuar luchando por los derechos de todas y de todos y que estaremos en la calle estaremos luchando y perreando como llevamos desde el año 2017 que ánimo a todas que por favor a todos los canarios a todas las canarias que nos levantemos que canarias es nuestra tierra que tenemos que defenderla que nuestros recursos tienen que llegar a la ciudadanía que tenemos que conseguir una alternativa habitacional para todas y para todos y que es súper súper importante como hemos dicho hace unos meses que canarias no se vende canarias se defiende y que sepan todos los políticos que vamos a estar defendiendo a nuestras islas frente a todas las barbaridades que cometen muchos de nuestros gobernantes que es importante que sigamos aquí y ánimo y vamos a luchar por todas pues gracias a las tres mujeres valientes mujeres guerreras mujeres luchadoras mujeres canarias y decirles a los políticos lo que ellas han dicho pero algo más este programa estamos grabando un día antes del día de canarias mañana es el día de canarias si de verdad quieren a canarias si de verdad aman a canarias hagan algo por toda esta gente por todos nosotros no basta con decir que es mi acento que es mi pueblo que es mi gente que soy canario que tal no basta con esto basta con ser honrado prohíban de una vez que Bisocán se gaste un montón de dinero en publicidad y propaganda entreguen las viviendas a sus legítimos moradores y déjense de machancadas porque de lo contrario serán unos hijos de fruta adiós